No te pongas tan celosa, así con otras bailo y pues No te pongas tan curiosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo Contigo mi preciosa, yo bailo en la misma bandosa No te pongas tan celosa, así con otras bailo Y no me hagas más en celda, así con otras bailo Contigo mi preciosa, yo bailo en la misma bandosa Suavemente, caracal Tú me dices, tú me dices, tú me dices que me amas Y yo te digo, eres de mi preciosa Me ha desvizado, abrazado sobre la misma bandosa No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo Contigo mi preciosa, yo bailo en la misma bandosa No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo No te pongas tan celosa, así con otras bailo